El profe, como vos lo dijiste, viene trabajando con un equipo, creo que se ha formado un buen grupo sobre todas las cosas, más que eso. Creo que es un grupo sano, es un grupo muy parejo, en el cual creo que le están dando problemas al profe para formar. Creo que está muy parejo sobre todas las cosas y bueno, eso es una de las buenas cosas buenas para este año. Al Arriba de Flaco sabemos lo importante que es, lo que significa para nosotros, para esta institución, para la gente tenerlo acá con nosotros, un jugador con mucha jerarquía, en el cual, bueno, hay que hablar la experiencia que tiene dentro del grupo, así que creo que va a ser un muy buen aporte. He hablado ayer con él, está con mucha, mucha expectativa, muchas, muchas ganas, está con muchas ganas de hacer las cosas bien, para lo personal, para lo grupal y bueno, ojalá poder llenar eso que quiere la gente. Los partidos que tuvimos amistosos, creo que el profe está contento con el rendimiento de los jugadores, tanto los dos, los dos equipos que ha tocado, que ha dividido, que jugar 45 minutos, después jugamos 50 minutos. El año pasado se armó todo un problema, o sea, se decía que había problema de camarino, creenme que nunca hubo un grupo, yo hace 11 años que estoy aquí y creenme que nunca, nunca pasó, siempre fue un grupo, bueno, yo creo que no soy partidario de la excusa, del tema de camarino, de estar mal físicamente, de que no había compañerismo, creenme que yo no soy eso, yo soy de los que el trabajo determina el buen momento.